Desde la Delegación de Bienestar Social se recuerda que ya está en marcha una nueva edición del Programa para la Prevención de la Exclusión Social, incluido en el Plan Actúa de la Diputación de Sevilla. Está destinado a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas que padecen situaciones económicas desfavorables. En cuanto al Programa para la Prevención de la Exclusión Social 2022, lo que se conocía anteriormente como PEUN, contará con una dotación presupuestaria de más de 800.000 euros, de los cuales 105.000 euros serán aportados por el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, mientras que el resto, 702.000 euros, corresponden a la Diputación Provincial de Sevilla. Las personas que deseen solicitar el programa deberán reunir una serie de requisitos que están recogidos en la base de la convocatoria. Desde la página web del Ayuntamiento se podrán consultar las bases y se podrá acceder a las solicitudes. También estarán disponibles en el Centro de Servicios Sociales y en la centralita del edificio consistorial. La entrega de solicitudes se realizará a través del Registro Auxiliar en la Delegación Municipal de Bienestar Social, situada en la calle Maestro Enrique Rodríguez, número 2, mediante cita facilitada al mismo día de información o entrega hasta la finalización de las mismas. También se podrán entregar en el Registro Municipal en la primera planta del Ayuntamiento, previa cita mediante los teléfonos 609 85 60 84 o 682 039 065. También se puede hacer por correo electrónico a asistenciaciudadano arroba los palacios punto org o bien a través de la sede electrónica. El plazo de entrega de las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 5 de septiembre.